Hoy vamos a preparar hummus. ¿Qué pasa cocinillas? Hoy para celebrar el Día Internacional de las Legumbres vamos a preparar un trío de hummus. ¿Con qué? Con esta maravilla, con la MULNEX Companion. En tres minutos lo vamos a tener listo. Empezamos. Primero de todo, ¿cuáles son los ingredientes principales para poder hacer este trío de hummus? Lo principal, 500 gramos de garbanzos, 250 gramos de lentejas, un poquito de tahini, media remolacha cocida, jugo de medio limón, un poquito de aceite, tres dientes de ajo y un poquito de pimentón para decorar. ¡Ah, que se me olvidaba! Esto es una receta para cuatro personas. Y ahora vamos a empezar con la primera receta, que es el hummus clásico. Para ello vamos a necesitar la cuchilla Ultra Blade que tenemos aquí. La vamos a poner en la MULINEX Companion. Seguidamente vamos a colocar los 200 gramos de garbanzos, un diente de ajo, una cucharadita de tahini y un poquito de jugo de limón. Y por último, un poquito de aceite. Una vez tenemos todos los ingredientes aquí dentro, en el recipiente, vamos a cerrar la tapa. ¡Ay no, que va al revés! Ahora. Encendemos la MULINEX Companion y ponemos velocidad 12 durante dos minutos. ¡Y listo! Vamos a ponerla en marcha. Queda solo un minuto. ¡Ya está el hummus listo! Abrimos la tapa y vamos a ver cómo ha quedado. ¿Esto tiene una pinta? Yo ya sé lo que voy a cenar. Si queréis que la textura quede un poquito más cremosa, le podéis dar un minutito más. A nosotros nos ha quedado bastante bien. ¡Mira qué textura! Y ahora, para acabar de decorarlo, antes de servirlo, vamos a poner un poquito de pimentón y un chorrito de aceite de oliva. Ya te voy a dar de probarlo. Para la siguiente receta, vas a necesitar absolutamente los mismos ingredientes que en el hummus tradicional, pero además le vamos a añadir media remolacha y la misma cuchilla Ultra Blade en la MULINEX Companion. Así que echamos todos los ingredientes, los garbanzos, una cucharadita de tahini, un diente de ajo, echamos un chorrito de limón el aceite y media remolacha. Cerramos la tapa. Igual que en el anterior, vamos a utilizar la velocidad 12 durante dos minutitos o tres, dependiendo de la textura que quieras darle al final, un poquito más cremoso o menos. Vale, ya está. Vamos a ver cómo ha quedado. Huele bien, huele muy bien. Yo para mi gusto le falta un puntito más. Así que lo vuelvo a cerrar y le vamos a poner 30 segundos. Start. Ya está. A ver, a ver ahora cómo ha quedado. ¡Guau! Siempre se me cae todo. Ahora sí que ha quedado muy bien, ha quedado muy, muy bien. Pues ahora que ya lo tenemos en el bol, le vamos a poner un poquito de sésamo y un chorrito de aceite. Y para esta última receta, vamos a necesitar exactamente los mismos ingredientes, pero la base va a ser de lentejas. Echamos las lentejas, el diente de ajo, la cucharadita de tahini, un chorrito de aceite, un poquito de limón y ahora cerramos la tapa y para esta receta la velocidad va a ser exactamente la misma, a 12 la ponemos, pero el tiempo va a ser un poquito menos porque la lenteja, al ser un poquito menos dura que el garbanzo, no va a necesitar tanto movimiento, tanta trituración. Lo vamos a poner un minuto y medio. Hacemos 10 sentadillas abajo. El humusito. 5, 4, 3, 2, 1. Qué poder tengo. Abrimos para ver cómo ha quedado. Me gusta. A ver. Ahora lo servimos y ya está listo. Pues ya tenemos aquí nuestro tercer humus y ahora solo falta que tú lo hagas en casa. ¿Te atreves o no te atreves? Es súper fácil. Súper fácil. Pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Tanto como a mí y os animo a preparar estos tres humus para el Día Internacional de las Legumbres. Si te ha gustado el vídeo déjanos un buen like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjanos tus comentarios por aquí abajo para decirnos cómo te ha salido el humus. Pues nada, hasta el próximo vídeo, cocinillas. ¡Olé! Humus. 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 Boom. Boomus. ¡Ja, ja!